seguimos festejando en el tercer encuentro de cocinas étnicas y con quién estamos con el gran chef sergio que nos presentó una cocina exquisita le puedes contar de qué se trató tu clase de hoy claro que sí claro que si no es que nada un honor para mí al contrario para mí es un honor de Ana muchísimas gracias presentamos una cocina este mira es una cocina muy franca se llama cocina de vanguardia pero se le da en vanguardia más que nada por mucho tiene que ver el aspecto visual la reproducción de la naturaleza donde utilizamos productos muy nobles este productos que realmente hay que respetarlo mucho tanto en su sabor como su textura por eso es muy importante saber aplicar el método de cocción correcta de eso nos hablamos productos de la tierra productos naturales con pocas cocciones cortas cocciones fue muy interesante tu clase algo muy importante parte fundamental es que no utilizamos enlatados no utilizamos pero son conservadores todo todo es absolutamente natural y también un corte de carne que decía solamente apoyando el tenedor se cortaba de que se trató de la de la de la pampa de la pampa nos llegó directamente este un lomo de lomo de jabalí un lomo de jabalí impresionante yo me recuerdo que cuando lo corté con el con el cuchillo solo con el peso del cuchillo se cortó impresionante ese también le diste poco cocción así es lo sellaste le diste cinco minutos y listo y más que suficiente más que suficiente ¿por qué? porque insisto el producto es tan fino que si lo llevo más allá del bien cocido este me puede suceder lo contrario se me puede se me reseca y ya me quedo un producto duro y ya me quedo un producto cómodo ¿y qué te dejó este tercer encuentro de cocinas tétricas como corolario? como siempre como siempre me dejó aprendizaje me dejó aprendizaje de todos mis compañeros me dejó aprendizaje de la gente con sus preguntas y sobre todo eso se enriquece uno muchísimo se enriquece uno muchísimo de ustedes la gente que nos hace el gran honor de acompañarnos y obviamente del público el público siempre con sus preguntas siempre nos enriquece porque nos exige que estemos bien informados es así y para los gorros blancos argentinos es esta nota a donde vos estás participando estoy en Facebook estoy en Facebook es un grupo que es creado desde la Universidad de Palermo desde el Laboratorio de Disfruten con la licenciada Rezúkali con Jorge Bodurian, Diana Bodurian y todos los chefs que invitamos para que se unan al grupo ya somos muchos y vamos a seguir dando grandes sorpresas y este tercer encuentro de cocinas tétricas desde hace mucho tiempo ya estaba incorporado al grupo de los gorros blancos argentinos así que bueno ¿querés agregar algo más? no, no, no al contrario muchísimas gracias muchísimas gracias insisto para mí fue todo, todo, todo un honor su participación no, al contrario encantado usted es una persona maravillosa gracias y que le dio luz le dio luz al evento muchas gracias no, al contrario a vos que nos sentimos muy cómodos trabajando en este ámbito y con gente tan querida y apasionada como todos ustedes muchas gracias no, al contrario gracias a ustedes gracias 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 gracias